A Grayson, un niño de 9 años, tras sufrir varios ataques físicos y verbales, le fue prohibida la entrada al centro escolar en donde estudiaba por llevar colgada a sus espaldas una mochila. Una mochila llamativa, con los dibujos de My Little Pony, Mi Pequeño Pony, que todos conocéis seguramente. La dirección del centro consideró detonante de acoso el hecho de que Grayson acudiera a clase acompañado de esta mochila, acusándole, acusándole, digo bien, de haber provocado disrupción en las aulas. Bueno, este es el caso real. A día de hoy la escuela se defiende aún y alegan que nunca tuvieron intención de agredir a Grayson, sino que fue una estrategia para detener el acoso que sufría. Bueno, os decía, este es el caso real, el caso que en 2014 llevó al autor de esta obra, El Pequeño Pony, a escribirla y a ponerse en marcha. Fue Paco Becerra el que quería y tenía ganas de llevar el asunto del acoso escolar, de esa soledad, de ese sufrimiento que decenas de chavales viven cada día, llevarlo al teatro. ¿Y de qué manera? Pues encontró aquí esta pieza. El Pequeño Pony se centra sobre todo en los padres del niño. Es una obra que se estrena mañana en Madrid, mañana día 17, miércoles, y que va a estar hasta el 16 de octubre y que tiene como protagonistas a dos actorazos, a María Danes y a Roberto Enríquez. María, Roberto, buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días. Gracias a vosotros. Bueno, vaya dos papelones. Pues vaya dos papelones, ¿no? El asunto del acoso escolar, que no puede estar más de actualidad. Ayer, preparando esta entrevista, leía que la pasada semana otro chavalín, un chaval de 13 años, se suicidaba y dejaba escrita una carta explicando cómo los profesores de su colegio no le habían ayudado. Escribo esta carta, decía, para contar mi experiencia en el Holy Angels Academy. Así empieza la carta en la que, bueno, Daniel, que es como se llama este chaval de 13 años, contaba su sufrimiento y los numerosos episodios de acoso escolar que había sufrido en su escuela hasta que terriblemente decidió suicidarse. Entonces, qué terrible, qué duro es este problema que tenemos en todas partes del mundo, ¿no? Y que ha existido siempre, además, ¿no? Lo que pasa es que parece que ya los medios y la propia sociedad se están sensibilizando con ello y nos estamos haciendo en todos un poco más responsables, ¿no? Y les estamos poniendo... Hemos roto ese silencio, ¿no? El silencio de todas estas familias, de todos estos niños que han sufrido el acoso escolar durante tanto tiempo y por primera vez, bueno, pues se está empezando a hablar del tema. Nosotros creo que somos también los primeros en llevar esta problemática al teatro, ¿no? Seguramente, sí. Yo no tengo tampoco ninguna referencia. Y en nuestro pequeño periplo de esta función, que se estrenó en febrero, el 12 de febrero, pues Roberto y yo hemos podido no solo darnos el placer de hacer esta función, que es una hermosa función brillantemente escrita por Paco Becerra y dirigida por Luis, sino que además es muy bonito ver todas esas personas que están viniendo al teatro y que luego esperan a la salida y nos dicen, uff, gracias, gracias por contar esto, gracias por... Y te das cuenta que es que la gente no lo habla, no hay un espacio, no se pueden desahogar y sigue siendo un problema totalmente callado y en silencio, ¿no? Y no saben dónde acudir, no saben dónde ir, muchas veces los colegios no se hacen cargo, no quieren saber nada, no tienen ningún apoyo, ¿no? De ningún tipo. Roberto, vosotros, digamos, sois los padres de ese niño acosado, ¿no? Cada uno en la obra mantenéis una posición, digamos, distinta, ¿no? El mismo problema, distinta visión de la jugada. Exacto. Sí, ahí, o sea, nosotros somos los personajes que aparecen en escena, pero hay un personaje que no aparece, obviamente, que es el niño, que tiene una presencia absoluta. Incluso le oímos pegar portazos, le sentimos al otro lado de la pared que divide la sala donde nosotros estamos, de donde él está, en su habitación, en el baño. Entonces, sí, la función, aparte de ser una reflexión sobre este problema, ¿no?, que hacemos con el diferente y, sobre todo, cuando sufre unas circunstancias tan terribles que es prácticamente el linchamiento de un niño, ¿no?, porque... Que tirar una mochila. Exacto. Y... Pequeño poni. Es que hay... Con colores rosas, ¿no?, que no le corresponde a un niño. Este es un poco el detonador, ¿no?, de la función. Muy llamativo todo lo mismo. Claro, sobre todo que es como de niña. Claro, nosotros hablamos de este caso en concreto, pero en realidad la función es bastante críptica. Es muy concreta, pero abierta en el sentido de que, bueno, sí, se habla del problema de la mochila y otras cosas que acompañan a la mochila, que la mochila es una excusa, son otras cosas las que tiene el niño que pueden molestar a los demás, pero nosotros está lo suficientemente abierto el texto como para que cualquier persona que sufra acoso escolar se pueda incluir, por ser alto, por tener los dientes... Bajito, que tenía granos, el gordito, el pelirrojo... De todas maneras, con este problema, que puede haber existido siempre, lo que pasa es que ahora hay unos medios como puede ser el ciberacoso, que es todavía más potente, hay una cosa que es fundamental para todos y es que no sabemos qué hacer. El profesor no sabe qué hacer cuando se encuentra algunas veces con esos casos. Los padres no sabemos qué hacer, cómo actuar, incluso las leyes o lo que puedan para el niño tampoco, estamos en pañales. Entonces, hablarlo en una obra de teatro y decir qué podemos hacer es un paso, por supuesto. Precisamente es un poco la base de la función, está la postura de los padres, de Irene y de Jaime y a pesar de que la madre en un primer momento aboga por la seguridad del niño, dice no, 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 muerto el perro se acabó la rabia, no quiero que vaya con la mochila y que sea normal mi hijo, versus la libertad que es Jaime decir no, no, mi hijo que vaya como quiera, o sea, no, pero te das cuenta que en el fondo estas dos personas como padres se les va, se les va la problemática también de las manos, porque ni la cuestión es tirarle la mochila, ni tampoco es tan fácil que decir venga tú ve con la mochila y cada vez además el niño va yendo al colegio y tiene más agresiones físicas, le empiezan a pegar y a darle palizas, entonces dices ¿qué haces? ¿qué haces realmente? Es que el problema es muy complejo, pero yo creo que sí que hay, por lo menos en el mejor de los casos, lo que nosotros pretendemos y todo este movimiento que no somos nosotros, obviamente, es algo que está latiendo en la sociedad, que se le está dando visibilidad a este problema, ¿no? Entonces, realmente yo creo que hay muchas, se pueden hacer muchas cosas en cuanto aparezca este, primero darle visibilidad, que es lo que nosotros estamos haciendo y sensibilizar, pero en cuanto el problema ocurre, es un poco como la mujer maltratada, es el mismo perfil que se avergüenza de vivir esa situación en la cual es víctima, no verdugo, no debería avergonzarse de nada, pero los niños tienen miedo, tienen miedo de ser, de seguir siendo agredidos y dicen algo, se sienten avergonzados ante sus padres de decir papá, en el colegio nadie es amigo mío, todos me insultan, tal, sienten un poco vergüenza de su propia situación, entonces empieza el primer silencio. Muchas veces también hay un silencio acompañado de la comunidad educativa, que hay una cosa por la ley establecida, hay un protocolo, en cuanto aparece un caso de acoso escolar, se establece un protocolo, aparece un inspector y se empieza a tratar el tema. Si eso no sucede y hay silencio por parte de la comunidad educativa, que son los que están testando ese problema en directo, porque los padres dejas al hijo en el colegio y te vas y eres un poco ajeno de lo que está ocurriendo, ahí están los que cogen el testigo, tiene que ser la comunidad educativa. Si ellos guardan silencio, el problema se hace todavía más gordo. Pero hay veces que no se dan cuenta, ni padres ni profesores. Sí, porque no se habla, o porque los propios niños no lo expresan, que esa es la gran tragedia, el llevar un problema de este calibre. El miedo. Exacto, el miedo, que es un arma muy... Y luego, por ejemplo, volviendo un poco a la función de teatro que estrenamos mañana, yo creo que todo esto que estamos hablando es muy interesante porque se ve reflejado en la función. A mí una de las cosas que me gustan de este texto es que yo creo que todas las personas se van a sentir reflejadas de una manera u otra. Aquí no hay ideología, no hay religiones, no hay ni blancos, ni negros, ni azules, ni amarillos, ni de derechas, ni de izquierdas. Quiero decir que te das cuenta que es un problema de todos, que somos responsables todos los seres humanos, porque al final lo que hacen los niños es un reflejo de los adultos. Entonces, hay una gran reflexión en esta función cuando, entre otras, porque en realidad no damos respuestas, pero sí yo creo que hace muchas preguntas, es realmente vivimos en una sociedad tolerante. Yo creo que no, y que esos propios niños al final están viendo ese reflejo de los padres, ¿no? Por eso hay tanta incomprensión. Claro, lo decís antes, ¿no? Es el miedo al que es diferente, al que hace las cosas de otra manera. Y le pasa a los niños y son acosados en el colegio. Somos todos diferentes, además. Y luego cuando uno es adulto, pues también pasa, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad en la que no se acepta con normalidad y con... Y nos obligan a clonarnos, nos obligan con los móviles a que pensemos todos igual y que juguemos al Pokémon y que todos hagamos Spotify. O sea, nos obligan a una mente solo, ¿no? Con una diferencia, ¿no? Yo pienso que, obviamente, lo que ocurre en el mundo de los adultos es el reflejo de lo que ocurre en el mundo de los niños. Con la diferencia que se supone que en el mundo de los adultos uno ya tiene los suficientes recursos como para poder moverse en este juego establecido. Y un niño está completamente virgen, está en un periodo de formación, de identidad, y eso es vivir una situación así de agresión, de acoso, de linchamiento, yo creo que es decisivo para su futuro, ¿no? Entonces, yo creo que es un periodo de la persona donde hay que poner una lupa de aumento importantísima, ¿no? Para cuidarlos y que eso no ocurra. No suceda, sí. Oye, pues es muy interesante, ¿eh? Me apetece muchísimo. Gracias. ¿Estrenéis mañana? Mañana. ¿Con los nervios del estreno? Bueno, estamos entrelajados. Estamos más nerviosos. Lo bonito de esta función, de este proceso de trabajo y de trabajar con Luis, Luque... Hemos estado ensayando ahora varios días, ¿eh? También. Hemos vuelto a ensayar después de haber tenido otros periodos de ensayo que se interrumpían. O sea, que se interrumpían, ¿no? El proceso de ensayo estaba dividido en varios periodos. Entonces, yo creo que estamos más nerviosos porque ha habido... Obviamente la vas haciendo y vas metiendo a la cuchara más hondo. Entonces, Luis nos ha propuesto un reto nuevo que es hacerlo todavía más interesante porque había partes de los ingredientes que nos estábamos olvidando. Y yo creo que María y yo, o por lo menos hablo por mí mismo, estoy más nervioso porque eso que hemos estado trabajando últimamente se vea, no pasado mañana, sino mañana, que por el hecho de estrenarlo. Porque confiamos en la función, en el trabajo, hemos testado que el público se produce lo mejor que se puede producir en el teatro, que es esa catarsis donde la gente se identifica y se conmueve. Entonces, no por el estreno, sino por el reto a este nuevo ataque que tenemos sobre la función. Y también con muchas ganas de traer una función que, en mi caso, por todo esto que estamos hablando, significa algo más, ¿no? Que el hecho teatral, que el hecho teatral está... Que trasciende un poco más. Claro, que trasciende un poco más, ¿no? Porque todo lo que estamos hablando es una función muy brillantemente escrita por Paco Becerra, que el tándem con Luis Luque, creo que los dos, bueno, no sé si visteis al señor, llamaba a los dragones, pero creo que nuevamente han hecho una joya de función. Luis es un director magnífico, con una gran sensibilidad y siempre salimos a escena con una premisa suya, ¿no? Es decir, hagamos esta función por todos los niños, por todos esos niños que no han tenido nunca voz. Y nosotros, pues, desde el Bellas Artes, de miércoles a domingo, se la vamos a dar, ¿no? Vamos a darles ese espacio. Desde mañana miércoles 17 hasta el 16 de octubre. ¿Exacto? ¿Sí? ¿Prorrogable? Creo que no. Bueno, luego tenemos gira por el resto. Podríamos volver. No porque vais a girar. A Madrid podríamos volver, pero luego tenemos mucha gira, sí. Tenemos mucha gira para llevarla por todas partes, pero... Estamos en Valencia unas semanas. Estamos dispuestos a volver a Madrid cuando acabemos la gira, ¿verdad, María? Por supuesto. Como la ratonera, 20 años en cambio. Por supuesto. A ver esos madrileños, ¿cómo nos reciben? Sí, señor, sí, señor. María Danes, Roberto Enríquez, mañana estrenan El Pequeño Pony. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y que vaya fenomenal. Muchas gracias. Que deis la vuelta entera y... Y que volvamos, señor. Ojalá. Ojalá.